Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos en otro especial de nuevas camisetas de equipos de fútbol para esta temporada 2016-2017 Ahora he dicho esta, no la próxima, porque siempre tengo la costumbre de decir la próxima Pero ya estamos dentro de la temporada 2016-2017 Y después de este inciso tan estúpido, ya os comento que este es el segundo especial de camisetas americanas De equipos americanos, lo tenía pendiente y voy a cumplir, voy a hacer otro especial Hablando solamente de nuevos estrenos de camisetas de equipos americanos, sudamericanos Y de todo lo que es el continente de América Así que nada, vamos con ello, después al final hay ronda de saludos para todos aquellos que me habéis pedido Así que, ¡vamos con ello! Comenzamos este vídeo viajando a Chile Visitamos al Everton de Viña del Mar, recién ascendido, la primera división chilena Y que cuenta con el patrocinio de Pirma, marca mexicana que ha hecho estas equipaciones La primera, muy similar, bueno, los colores ya del club son muy similares a Boca Juniors El equipo argentino de Boca Juniors, con ese azul marino y franja amarilla en el pecho Que lleva un cierto degradado, justo donde pone la policía de Viña Es como si, como medio borrosa esa franja Y cuello tipo V en amarillo Después, la segunda equipación, con los colores invertidos, pero con franjas verticales Como podemos comprobar, todo amarillo, con cuello tipo polo y franjas azules Después, vemos las equipaciones en portero, una completamente roja y la otra en la tercera equipación Que es rosa y el pantalón y las medias en tono negro Viajamos a México para otro nuevo estreno, en este caso el de Monarcas de Morelia Esa camiseta Pirma, la marca mexicana, con cuello tipo polo, amarillo canario Como lo definen ellos, un amarillo muy vivo Los sponsors, también todos en color rojo, que es el segundo color de este equipo Y detalles de los puños de las mangas, también en rojo Vemos una especie de franja diagonal, con otro tono de amarillo un poco más mate Así tirando un poco más oscuro Que le da un cierto toque de personalidad Igual que las rayas verticales que caen desde el cuello hacia el fondo de la camiseta También un poco más oscuras Pasamos a echarle un vistazo a una de las camisetas que particularmente a mí más me gustan Es esta segunda equipación del Sao Paulo brasileño Hecha por Under Armour, cuello tipo polo, con botón Y esas franjas tradicionales, franjas verticales, negras, rojas y con bordes blancos Esos colores tan míticos de un conjunto brasileño con tanta historia como es el Sao Paulo Donde grandes jugadores han militado en él Y que, la verdad, para mi gusto, es muy elegante Muy chula y que, por mi parte, no faltaría en mi colección particular Camiseta de visita a otra camiseta de visita En este caso, la del Racing de Avellaneda Argentino Firmada por Topper, esa marca argentina también Y que, la verdad, es preciosa, preciosa, preciosa Con ese degradado de azul prácticamente casi celeste justo en el centro Esa franja en el centro Y que va, si os fijáis, oscureciéndose esa tonalidad de azul Hacia la cara exterior de la camiseta hasta convertirse en azul marino Una grandísima combinación, grandísima idea de Topper Y que se complementa con el cuello completamente redondo Y el sponsor RCA en blanco La verdad es que, también, un diseño muy, muy, muy bonito Muy chulo y muy currado por parte de Topper para Racing de Avellaneda Saltamos directamente a Ecuador para visitar al Deportivo Quito Que tiene estas camisetas Nuevas equipaciones de New Balance Con este diseño que ha sido elegido mediante una votación Entre todos los socios y aficionados al club de Quito Ese diseño de New Balance con el pecho en azul Y con las franjas en rojo que empiezan justo en el pecho Bajan sin ningún tipo de sponsor Mangas en azul Cuello tipo V con detallito en rojo también Y la espalda completamente con franjas Que es algo que, en Europa, si os habréis fijado Ya no está permitido, entre comillas Las espaldas de los equipos que tengan camiseta con franjas Tienen que estar completamente libres para verse el dorsal y el número Es algo que seguramente a través de la FIFA cambiará Y que todos los equipos a nivel mundial tendrán dentro de dos años Pegamos otro salto y visitamos Paraguay para ver al Cerro Porteño Con esta polémica camiseta ¿Por qué? Porque tradicionalmente el Cerro Porteño siempre ha vestido franjas azules y rojas Y ahora Nike le ha diseñado esto Una camiseta completamente roja Salvo esa franja en el pecho, azul por los lados y blanca en el centro Todo hay que decirlo que la camiseta es muy bonita Está muy bien Pero es un cambio muy radical para el tradicionalismo de este club paraguayo Yo la verdad es que me gustaría tenerla Porque es una camiseta muy chula Me gusta bastante Y cambia un poco lo que es lo establecido dentro del club paraguayo Y de Paraguay pasamos a Perú Para visitar a Juan Aurich Que presenta esta camiseta de la marca española Joma Muy simple Vemos que es un diseño que a mí me recuerda mucho a esos templates que hace Kappa Camiseta así ajustada Muy simple, sin detalles Cuello, simplemente ese cuello en negro El escudo Las letras de Homba en blanco Y fin No tiene ningún detalle más Simplemente la J En lo que pasa es que en esa imagen no se ve mucho La J de Homba Tradicional de Homba En la manga Y poco más Diseño muy simple Muy tradicional Muy elegante Para Juan Aurich Y este vídeo por supuesto No podría quedarse sin Este equipo Esta revelación de Libertadores Independiente del Valle El conjunto ecuatoriano Vestido por Marathon Por esa marca que también vista la selección ecuatoriana Esa camiseta Recuerda mucho A mí me recuerda mucho La del Inter de Milán Con esa alternancia Del negro Y el azul Camiseta muy simple Muy tradicional también Con cuello tipo V Y una franja que sale de las axilas Hasta el fondo de la camiseta Un detallito Un borde en blanco Camiseta muy Muy estándar Muy elegante Para ese gran equipo Que es Independiente del Valle Pasamos a Colombia Y quería traeros especialmente Este diseño Que es el de América de Cali Y un conjunto histórico Tradicional dentro de Colombia Que actualmente milita en la segunda división Y que tiene esta camiseta De catálogo de Adidas Un template Que se suele utilizar en Europa Para los equipos En sus equipaciones visitantes Y en este caso Es la local de América Con esas franjas Que van desde el cuello Hasta las mangas Cortan directamente Justo a la altura del hombro Cuello redondo Pero con botones Ojo Aquí está una pequeña modificación Y ese rojo En el pecho En el resto de la camiseta Que tiene unos degradados Con franjas horizontales Terminamos en Perú Para visitar al Alianza de Lima Con esta camiseta Nike Bastante tradicional Cuello redondo Esa franja Muy muy ancha Del color tradicional Que es el azul marino Para Alianza Blanco y los dos costados Y mangas En azul marino también El sponsor cristal Que ya es tradicional También en este club Y el Swash De Nike En blanco Con un borde También en azul Camiseta Elegante Pero también A la vez Bastante moderna Hasta aquí este pequeño resumen De camisetas americanas Sé que me quedan países Me quedan muchos equipos Es imposible abarcar todo En un solo vídeo Iré haciendo gradualmente Más vídeos de esta temática Así que no os preocupéis Ir comentando sobre vuestras preferencias Y yo intentaré En la medida de lo posible Acercaros Lo que vosotros Me pidáis Así que Os dejo Con la ronda de saludos Para todos vosotros Bueno aquí Lo prometido es deuda Y tengo La ronda de saludos Para todos vosotros Los que me habéis comentado Y me habéis pedido Un saludo de mi parte Así que Vamos con ello Saludo para Albeiro José Macías Medina Sergio Gimenato Simón Rodríguez Andrés Vieira Pastor DJ Hugo Lorenzo Que ya te salude en un vídeo Si, cierto Edgar Hernández Juan Joel Machaca Sebastián Troche Axel Gabriel Lander Mosquera Y Carlos Velázquez Saludados todos vosotros Un saludo de mi parte De mi padre Y ya sabéis Si queréis que os salude En próximos vídeos Comentar Dejar ahí Yo me lo apunto Y cuando Cuando haga un próximo vídeo Tendros un saludo Así que No os digo nada más Lo de siempre Like si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Ya somos 2000 Ya somos 2000 Eso significa que va a haber sorteo Voy a sortear una camiseta Del Real Madrid En cuanto me llegue Claro Estoy esperando que me llegue En cuanto me llegue Haré el vídeo correspondiente Con el unboxing Para que la veáis Y podáis participar en el sorteo Y lo que os decía Suscribiros Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Un like Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina 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 No se las lleva Alcatrina